Buenas tardes. ¿Qué tal ha estado? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Qué feliz. Ah, bueno. Paso durante seis años y antes. Gracias, doña Semina. Por lo que veo, estos participaron en el desfile, ese lindo barrilete. Ay, ¿quién llevaba ese? Eric David. Ah, qué bonito, bien grandote, ¿verdad? Sí, fue eso. ¿Eso fue hoy? Eso fue hoy. Sí, pues. Ajá. Para ponérselo aquí. Ajá. Ah. Pero como ya no me dio para ti. Pero igual. Ajá. Le dije yo, hasta con una licencia, ¿cómo amaneces? Ajá. Ahí te lo llevo. Ah, qué bueno. Sí, uno tiene que ver de qué manera los remedia, ¿verdad? Sí. Para que ellos queden bien en la escuela, en todo. Sí, miren eso. Sí, miren eso. Miren, el que usó fue una mazorca. Ay, miren. Eso es que ella hizo, le tocó a ella también. A ella le tocó participar. Ajá. Qué mazorcota. Ajá. Sí. Eso es lo que le tocó. Qué bonito. Una botella. Es una botella, ¿verdad? Sí. Qué bonito porque lo reciclaron todo. Y es maíz, pues, se mira pura mazorcota. Miren, ¿eh? Eso es lo que le dije. Pero como ella está deshojado también. Sí. ¿Verdad? Como le dijo la sella, según su creatividad, mija, lo que pueden hacer. Sí, pues. Ah, qué bueno. Así su idea de hacer. Muy bonita su creatividad. Ajá. Sí, qué chulo. Ese es lo que ella hizo. Ahora el franje. Ajá. Esta es su varita que ella usó. Ah. Pero él fue el vendedor de gorras. Ah, mi vida. Aquí se fueron prendidas las gorras. Ajá. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Aquí fueron prendidas las gorras. Ajá. Este palito lo voy a traer en el monte. Ay, trabajo, le dije. Pero le quedó muy bonito. Y los clavitos, sí. Lo compré y lo puse ahí. Ajá. Y a las gorras se fueron aquí, se fueron las gorras. Ahí iba el nene, arriba, en el desfile. Qué bien. Ajá. Ajá. Ah, bueno. Estuvo divertido el desfile. Sí. Ajá. Ajá. Entonces, lo alquilé también. Ajá. Porque como le conté la otra vez que no le pude comprar y con esto tenían que desfilarme. Sí, pues. Me tuve que ir a alquilar, ¿no? Que irle alquilar, ¿no? Pero por lo menos ya cumplió él y usted, ¿verdad? Sí, ya se tuvo ya y... Ay, sí. Solo por hoy le estoy diciendo... Ajá. ¿Y solo aquí participaron o participaron en otro lado? Ay, que no se tuvieron siempre solo... Solo aquí en la aldea. Ajá. En las tres calles. Ah, bueno. Ahí nos filaron. Sí, pues. Volvieron así a sacar todas las participaciones que habían hecho más antes. Así como el baile de marimba, la danza... Estuvo bonito. Gimnasia, todo eso. Sí, se van a dejar. Sí, van de ropa. Yo voy a estar cambiando de un video. Sí, pues porque participaban en una cosa, después en otra. En otra. Ah, bueno. Ya estuvo, ya... Gracias a Dios. Hice mi esfuerzo con él, ¿verdad? Exactamente. Con él, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Que también dio tiempo el agua. Sí, sí. Porque ya se están desplando. Ajá. Todo eso, ¿verdad? Que gracias a Dios que dio tiempo el agua. Porque debajo el agua a veces participa. Es cierto. Ay, no. Pero qué bueno que haya pasado el 15 de septiembre, ¿verdad? Y que todo fue sin novedad. Sí. Que ellos participaron bien. Y que sea todo para el bien de ellos mismos, ¿verdad? Sí. Y qué bien, doña Semina. Yo estaba con esa armonía de venirla a ver para ver qué me enseñaba a ustedes lo que habían participado los niños. Pues qué bien que participaron como se los pidieron, mamá. Estos son los seis. Yo tengo la ropa que tengo que ir a entregar todas. Ah, ya la tienen preparada. Sí. De una vez termina uno, de una vez a entregar. Sí, pues, porque es un gran compromiso tenerlo. Como el otro niño tenía que participar, entregué los haitíos típicos, entregué la gorra que le tocaba, también tenía él que participar. Entonces esto sí no lo uso, solo el sombrero y los haitíos típicos. Eso sí lo uso. Y eso. Eso lo dije ya también. Sí. No había solo eso en las pantallas. Ah. No me cuento mi cura. Eso lo es. Ajá. Y ahí está también el rojito. Todo esto está ahí. Qué pozo. Eric también. Ah, qué bonito. Eso es típico, ¿verdad? Ajá. Ajá. De este, el pantalón también ya se lo entregué a la persona que me lo filó. Este también fue, que de este color le pidieron a Franklin para desfilar, como es vendedor. Ah, sí, fue vendedor de gorras. Como no tiene este color, entonces también lo... Y este también es la camisa que... Ah, es de Franklin. Sí. Ajá. Y este es el que él puso. Este es lo que me falta a mí, que entregar todavía. Sí, pues. Ajá. Ah, bueno. Tengo que ir a... A entregar, sí, pues. Ajá. Pero gracias a Dios, ¿verdad que todo fue bien bonito? Bonito. Ajá. ¿Y don Estuardo no fue a ver el desfile? ¿No está? Este... Él se fue, me dijo él a mí que se iba a ir y como le dijeron que si quería él ir a sembrar las cuerdas con las... Ah, qué bien. Y me dijo, voy a ir, me dijo, porque vamos a pagar la tierra todavía y nos falta todavía que juntar un poco todavía. Y la gente ya está... A él le dijeron que él fuera a sembrar de otra persona. Ah, de otra persona. O sea, que ahí le pagan a él algo. Veinte por cuerda, ¿verdad? Ay, Dios, sí, pues, pero algo es verdad. Sí, lo que él quiere, pues, ¿verdad? Bueno, nosotros anhelamos, ¿verdad? Seguir sembrando, pero como no hemos podido pagar la tierra para sembrar. Entonces me dijo él, voy a ir a trabajar así, voy a juntar un poquito de dinero. Ve dónde llega la cantidad, voy a ir a pagar, me dijo. Sí. Y como ya, si no, ya dijeron, si uno no lo va a pagar nuez, lo van a dar dueño a otro. Ah, sí, pues, porque ya es tiempo de sembrar otra vez. Ya tiene como quince días que la gente empezaron a sembrar y hasta seis mil puntos. Ya, pues, ay, Dios. Pero primeramente Dios van a poder ustedes también, ¿verdad? Ajá. Como tiene que comprar el veneno para, sí, para que esté limpio, pues, va a fumigar. Para fumigar el monte. Sí. Ajá. Como está grande el monte. Sí, pues, eso. Y solo así limpiando no se termina. No se termina, ¿verdad? Tiene que estar así limpio, ¿verdad? Para temer. Ajá. Y también que si uno no lo fumiga, no lo limpie, también regañan también. Ah, bueno. Sí, porque tiene que estar limpio todo, porque si una parte, pongamos un ejemplo, pienso, ¿verdad? Que así es, que si lo de ustedes está con mucho monte, también la demás milpa de otras personas se arruina por la plaga. Sí, sí. ¿Verdad? Ajá. Ajá. Así pienso yo, pues, no sé. Es cierto. Ajá. Como que se contagia. Sí, pues, tienen que tener limpio todos. Sí, limpio todos. Porque si no regañan, será que no tienen, va a mantenerlo, lo que dicen el amor. Exacto. Ajá. Entonces, tenga milpa o no tenga, tiene que uno limpiar. Limpiar y fumigar. Ajá. Sí, terreno que le toca a uno. Por eso es que la, así se está dedicando ahorita, ¿verdad? Sí, pues. Si restar un trabajito ahí, se va, ¿sí hace? Sí, algo hace él ahí, ¿verdad? Sí, hay veces bien. ¿Viste? Y yo me como, ah, a ver, ¿qué hago? Le digo, ah, vaya, traten cositas ahí, a ver, para lo más sencilla, buscamos. Ajá. Ya de ahí también ya agarramos diez, así de lo que él trae, así hacemos. De ahí cuesta un poquito reponerle, le digo, pero así vamos escuchando, dice él. Sí, pues. Ajá, porque algo es que voy a ganar, dice él. Porque si me estoy aquí, no hay nada, dice él. No hay nada. No hay nada. Ahorita que hay oportunidad, gracias a Dios. Sí, pues, es cierto. Ajá. ¿Y qué tal, doña Semina, con su negocio? ¿Ya no lo continuó, mi hija? Bien, sí. Ah, vaya. Ahorita, por el momento, ve, ya te dejó unos quince días. La verdad que no he hecho venta. Ajá. Por el motivo que estoy dedicando mi tiempo a mis hijos, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, ese es el motivo, ¿verdad? Que ahorita he parado un poquito la venta, pero gracias a Dios que sí me está ayudando, sí. Ah, vaya, qué bueno, porque no hay que dejarlo, que a uno le sirve mucho, ¿verdad? No hay que dejarlo de hacer. Es cierto, sí. Ajá. Sí, ese es el motivo que ahorita no, peor, hoy, pues, estuve ahí. Sí, pues, exacto. Entonces, ese es el motivo, porque no he hecho venta, pero sí, mi venta está con, va para acá. La continúa. Ajá. Ah, qué bueno. Ajá. Sí, señor, este, con mi venta, ¿verdad que todo me, sí me está yendo bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, se vende lo que es la doblada, el chicharrín, como así la tostada de polo. Ajá, qué bueno. Sí. Pero ahorita sí no he hecho, puede ser, ¿verdad? Por razones, así, pero primeramente, Dios, ya voy a salir con todo, ya salí con todo esto, digo yo, ¿verdad? Sí, pues. Y voy a seguir continuando con la venta. Ajá. Y los niños piden y no saben, o sea, si hay o no hay. Es cierto, sí, ya de ahí, cuando vendo, así, yo, ahí, lo que es de la venta lo aparto y lo que me quedó un poquito ahí de la ganancia, entonces, tengo ahí, ¿verdad? Entonces, me dicen los niños, digo, ¿qué tal, mamá? Y de ahí saco, les doy, ¿verdad? Sí, pues. O a ver que no tengo de qué comer, mando a traer, así, pero sí me ha ayudado bastante. Gracias a Dios, doña Semina. El otro, porque no es como tener uno algo, ¿verdad? Sí. Del producto que uno hace, de lo que, de su trabajo, ¿verdad? Sí, mi madre linda, pues me alegra mucho. Ya salió ustedes a sus penas y carreras, y ahora continuar con su negocito, pues, ¿verdad? Sí, gracias. Porque ya va a tener como entretenerse más en eso. Sí, es cierto. Entonces, fíjese de que Dios es bello, Él es un amor, ¿verdad? Y Él le tocó el corazón a una suscriptora para que puedan pagar su tierrita, ¿verdad? Pienso que les va a alcanzar. Así es, sinceramente es Dios. Ajá, y para que continúe usted haciendo su venta, ¿verdad? Ella es anónima de California. Anónima de California le envió un efectivo, ahorita se lo entrego. Pues fíjese, mi madre linda, de que anónima de California le envió 750 quexales para que le sirvan de mucho, ¿verdad? Porque a uno le cae del cielo esas ayudas, ¿verdad? Entonces, yo le voy a entregar en sus manitas lo que Anónima de California le envía. Aquí está, mire, 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 750. O sea, ella le envió 750 quexales para que se ayude bastante. Tanto usted, don Estuardo y sus niños, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿usted qué le dice? Anónima de California. Pues yo primeramente le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y le agradezco mucho a Anónima de California que ella nos ha enviado una gran ayuda, ¿verdad? Para, con esto voy a pagar las tierras para seguir sembrando el maízito, ¿verdad? Ay, sí. Porque, ¿verdad que es una gran alegría, ¿verdad? Porque nosotros pensábamos que ya no íbamos a sembrar, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios ha tocado este corazón lindo, ¿verdad? Y con esto nosotros ahorita vamos a seguir luchando. Ay, qué bueno. Traten la manera de sembrar maíz, frijol y también este tomate, mamá. Hay que aprovechar la tierra. Sí, eso estábamos hablando con el maízito, vamos a tener la oportunidad, dice él, de sembrar. Ahí en medio del maízito vamos a meter el frijol y ahí va usted, va a tener para hacer más ventas, dice él. Ajá. Dice él, también, gracias a Dios, ¿verdad? Que ella ve, tiene un corazón lindo, ¿verdad? De ayudarnos, ¿verdad? Porque solo Dios es el que lo hace, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho a Dios, ¿verdad? Que Dios lo sigue ayudando a ella, que Dios lo protege en su trabajo, donde ella se encuentre y su familia. Y también a usted, Señor. Porque usted también, ¿verdad? Ha venido hasta acá con nosotros, ¿verdad? Y está largo su camino también, Señor. Y a veces el agua cae a mediados, el camino, y a veces uno no carga ni un pedacito de naio y uno se moja también. Su seño le agradezco mucho a usted también, Señor, por su tiempo que nos ha dedicado también. Muy bien, Doña Semina, muchas gracias por todas esas palabras bonitas y lindas, ¿verdad? Y espero que se apoyen bastante con eso y también invito a todos los suscriptores que tengan posibilidades de poder ayudar a Doña Semina y a su familia. Nosotros se lo vamos a agradecer mucho. Dios los va a bendecir de gran manera porque hagámoslo por los niños. Y ellos necesitan y piden y no saben si hay o no hay. Y entonces, esa es la única súplica que yo les hago, ¿verdad? Y invitando a todos también de que sigan viendo los videos de los güiros chispudos. Que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son 41-59-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, Doña Semina. Adiós, Señor. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Ay, está enojado. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué le hicieron? Es que de jugar. Ah, bueno. Pónganse a jugar con él. Vájate, vájate, vájate. Vájate. Dios, papi. Dios, tía, pán. Dios, tía, pán. No, amor. Ah, ahora no tiene ganas, mi cielo. Seguro no quisieron jugar con él luego. Ah, por eso se pone así. Sí, pues. Sí, se va a jugar y a veces seis no quiere. Como ya son más grandes y él es chiquito. Sí, le digo yo, pero ¿cómo es? En que sea grande y juega con él, él está chiquito y no sabe de qué. Sí, pues, hay que jugar un poquito con él. Sí. Ajá. A veces se va a jugar pelota. Dice, a veces en el camino quiere jugar pelota. Ay, mi vida. No le digo yo, no, allá no le digo. Y si no, te lo voy a hablar de Belinda, se lleva como pelota y se está con él. Ah, vaya, por los carros o las mototaxis. Sí, también. Sí, pues, es peligroso, pero estando ahí con él un grande. Sí. Está bien, ¿verdad? Porque como él es pequeño y tiene que estar a la vista de los grandes. Sí, sí. Y también tiene que jugar, mi muchachito, porque se desesperan estar solamente adentro. Sí. Ajá. Bueno, doña Semina, entonces yo hoy sí ya me voy. Sí, porque ya se ve que está nublado, ¿verdad? Sí, está nublado, ¿verdad? Pues, a veces ya no se inquieta y a veces en la noche. Es cierto. Gracias a Dios, primeramente Dios, ¿a qué le va a dar tiempo llegar? Primeramente Dios. Así es, doña Semina. Ahí nos vemos, pues, adiós.